Vale. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Empezan a venir. Corre. Ahí hay uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahalo, amigo! ¡Ahalo, amigo! ¡Ahalo, amigo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Tengo antibiótico? Sí ¡Halo! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Vale! ¡No tapas las tienes! ¡Coña! Yo juraría que era un pavo, pero... A ver qué estaba buscando ¡Es la señora viva esta! Ha perdido un poco de sangre, eso sí, pero... ¡Viva esta! Espero que cuente como viva En el juego base contaría como viva ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está el chico? ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Eh, bien, aquí estaba dando unas vueltas recogiendo caballos y llevarlos a vender Oye, sí, ¿se gana bien con ese trabajo, con todo esto? Da, voy dos en dos, que son cuarenta por los dos, así que en dos viajes hago ochenta dólares Sí, pues está bien, la verdad Da, yo sé, ¿qué tal está? Eh, bien, se me ha complicado un trabajo, pero bien Se encuentra bien necesitándose Eh, pues, o sea, ha estado bien, solo que, yo qué sé Al final, cuando los fugitivos se meten en una vivienda, se complica el asunto Of, es que zonas cerradas, con armas cortas, cuidado, por lo que tengo entendido Eh, y cuando van con armas cortas, esta mujer iba con una escopeta